Papel, te he bajado a 34 de temperatura, soy un puto hielo A ver, mientras tú me mueras... Bueno, morir él no lo sé, yo seguramente, estoy cayendo en el vacío Ya está, ya está señores, ya estoy Invisible, invisible pero estoy Me tira por mí, cabrón Es que estoy invisible, estoy invisible Aprovechamos esto, eh Uy, me está llamando Paco, un segundo Paco, Shulo, ¿cómo estás? Paco, Shulo, ¿cómo estamos? ¿Y yo...? ¿Qué dice, Paco? Escúchame, voy para allá, voy para allá, voy para allá Espérate, dame un segundo, hostia Que te reviento, eh ¿Cómo coño has hecho eso para añadir? Caí, me escucha... Hola, buena, espérate, un segundito Buena, ¿me escuchas? Le vengo a ofrecer una tarifa del Movistar Escúchame, una oferta inigualable 100 euros al mes, un giga Y llamada, llamada ilimitada Un minuto solo Venga por mí, hijo de puta Mándame ubicación, no te jode Déjame robar un cochecito Espérate este, a ver si me sirve este, espérate De un Shulo voy a ir Si funciona Perfecto De puta madre Paco, vente, vente Silenciate, vente, es un normal Sube, sube, sube Que eso me ha robado Este es más guapo Escúchame, espérate Mándame la ubicación, coño Ahí está La tengo Voy a poner el contacto Cae, mira, apunta 5, 8, 3 Espera, espera, espera Siempre te dije yo Hostia, no, vamos a coger tu coche Que esto, esto Mira, 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 mira Se, mira Está rompiendo Ah, vale 5, 8, 3 5, 8, 3, 17, 16 Eso Primo, lo tienen 25 Está a punto de entrar en reserva Me cago en los muertos No pasa nada Estás más pelado que yo Pero lo coge un Shaba prestado Vamos por esta, venga Vamos para allá Mira, mira, una Shulo por ahí Ah, no, un tío Vámonos Ahí está una Shula Pero primo, ten cuidado La L, la L El músculo L Ahí está Tío, primo Si quieres te dejo a ti Aquí voy a buscar a esta Un segundo Pero este hombre, tío Este hombre ¿Cómo te llamo, hombre? Mira, yo soy Paco Buena Shula ¿Cómo? Vámonos Espérate, que este Este está empezando a ligar Con una pava ahí Claro, claro Porque a mí no me gustó Hombre, no me gustó Mujeres Míralo, eh Mira lo que es Shulo ¿Cómo, cómo? ¿Te has casado con tu hermano? Calle, calle No, no, no Quillo, tú eres el hermano Antes, vente Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Que hay movida Buenas tardes, Shulo ¿Cómo estamos? Quillo, que se ha casado Con su hermano ¿Qué dice? Pero eso Eso debe ser vergüenza Escúchame, primo Mutea tu voz ahí arriba No, no Te lo estoy diciendo a mi primo Es que acabamos de llegar He perdido el teléfono y todo ¿No tienes no? Y yo te llevo a conseguir Un móvil si quieres, eh Sí, sí Yo y tú tendré cuidado, eh Bueno, a ver Si no lo has visto Mira que te tendrá que Bueno, a ver Si podemos hablar en la acera Mejor, señores En la acera En la acera En la acera Y este cochecito Este coche está guapo, eh Me ha gustado Está bonito Está aquí, míralo Mira el Shulo Te ha insultado este Espérate Dame un segundo Escúchame, Zul, colega Vente para acá Cuidado, primo Cuidado, primo Que yo soy de barrio Que yo soy de barrio Que yo soy de barrio, primo Cuidado Dale, primo Dale Primo, dale Tú por detrás Dale, dale ahora Es tuyo Pero dale, primo Dale, como te enseñé Dale Cabo los muertos Ahí, ahí, ahí Ahí está Ya está, primo Le he dado la suya Ya está Ya está Mira, mira, mira Si se ha ido Mira, mira, mira Se va Le he dicho Primo, vete de aquí De calle Venga, Richard Que en verdad me has caído bien Luego te llamo Venga Vente para allá Y en realidad Es amigo nuestro Tú quieres un helado Pero tú los pagas Yo también quiero uno Hombre, por lo que te pagan Por ser tonto Escúchame, ¿cuánto le pagan? ¿Cuánto le pagan? Espera, espera, espera Que eso me interesa Escúchame, primo ¿Cuánto te pagan a ti? ¿Qué dices? Yo quiero eso Escúchame, primo Primo Dame un patado en la cabeza Déjame tonto Ven Dame No, para el coche no, cabrón No, que mentira A mí me ha gustado Una cucaracha Hombre Regalado el coche y todo ¿Qué le han dado? ¿Cómo? ¿Cómo? Para que me regalen eso Prefiero ir caminando Hola Seguro, lo he perdido ¿Qué cucaracha? Que te calles, tonto Nada, a mí me gusta, ¿eh? Eso corre, creo Es que mi hermano quiere un helado Vente, vente, vente Escucha, primo ¿Esto cuánto tira? Da igual, es que me da miedo Habéis pegado a gente Yo no quiero estar en ese mundillo Eh, ¿qué dices? ¿Qué dices? Escúchame Yo a ti te llevo para el Bronx Y te matan Claro Encima que defendemos a tu hermano De verdad, qué vergüenza Es pensar en mi futuro cuñado, ¿sabes? Ahí, primo Ahí pico pala Pico pala meo Vamos a poner un helado de moco Venga, vámonos ¿De moco? ¿Cómo que de moco? Escúchame, yo quiero Yo quiero uno de chocolate Yo también Y yo, yo comenta Escúchame, primo Súbete tú en el coche amarillo Que en el rojo no cabemos Ahí, ahí, ahí ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Mira, pico y pala Se lo he puesto a huevo, eh Me debe mil euros Porque no lo ha abierto Espérate Ahí está Escúchame Si te preguntan El coche es mío, eh Espera, me está llamando el Paco Paco Tú eres gilipollas Y yo ¿Qué haces llamándome? Que tiene una piba al lado Lígatela Parece gilipollas, de verdad Este muchacho de verdad no aprende Hermano, yo estoy súper incómodo, tío O sea, mira Mira que vivía en Andalucía Como tres años Pero estoy súper incómodo, tío ¿Pero por qué? ¿Por qué no me sale? Parecemos gilipollas, tío Joder, tío Prefiero... Prefiero pon... ¡No! A la B A la B A la B Ponte el cinturón A la B Se me ha olvidado decírtelo Cago en los muertos Da igual Si nos adelanta Llegamos después A la B Ahí está Se me ha olvidado decírtelo, coño Cago en los muertos No, si yo voy a la Andalucía ¿Cómo no me vas a decir que no tengo acento Andalucía? Que la gran puta Es que yo no te he dicho esto He dicho yo No, bueno, para ti te sale también, ¿eh? Te sale un poco... Del norte Te sale un poco... ¿Son estos? No, estos no son Cago en los muertos Espérate, dame un segundo ¿Qué? Dame un segundo, dame un segundo Escúchame ¿Ve el azulito ese? ¿Ya? Ayer nos sacó una pipa el hijo de puta No me jodas Tengo fotos Hostia puta Si es que lo que yo me pierdo Pues no venía Mira, si es que yo sabía dónde estaban Espérate, corre Que se va a decir a este Corre, corre, corre Paco, Paco Me cago en los muertos Escúchame No saben a quién acabo de ver ¿Te acuerdas el puto azulito Que nos sacó la pistola? Está ahí arriba Escúchame Tú y yo no subimos al coche rojo Vamos para allí y le partimos las piernas Venga, va Va, vamos ¿Qué dice? Si va en un coche de mierda, Paco Me estás contando ¿Qué dice? Vamos para allá, vamos para allá No, no, no Al final no, al final no ¿Cómo que no? ¿Por qué? Claro, cagones no Que me ha dicho el Paco que no Eso en nuestro pueblo no pasaba Yo quiero que le parta A ver, mi niña ¿Tú quieres que yo le parta las piernas que se llevan? Yo lo digo Está ahí arriba, eh ¿Las conexiones en TikTok ¿Lo harías? Yo haría lo que sea por ti, mi niña ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tistocker? 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 ¿Claramente? ¿Cómo que tú sabes? Y yo, Tyler, vamos a partirle las piernas A ese y le puedo Como tú quieras Si le parto la cabeza también Pero Súbete, vamos Kai, ¿qué te pasa? ¿Qué andas así del ajo? Está ahí Yo qué sé ¿Te ha pesado la cabeza o algo? Escúchame, Paco Tú quédate aquí Yo voy a partirle la cabeza Ahora vengo Que tú tienes que ir Pico y pala Pico y pala Pico y pala Escúchame, qué mentira Que tú y yo vamos a estar aquí al lado Un segundo Le decimos que le hemos partido la cabeza Y ya está Claro, si es que ese muchacho Tiene pistola Mira, Paco Espérate un segundo Escúchame Azulito, los cojones Te voy a partir la cabeza Espérate, dame un segundo Y yo, compadre, ¿me escucha? Ampare Escúchame, Paco Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Escúchame No, yo no he hecho nada A mí no me echa la culpa nada Dame un segundo Dame un segundito Dame un segundito Shhh Cállate ¿No has visto que la cara la tiene reventada? Decimos que se la hemos reventada nosotros Y ya está Vámonos Shhh Da igual Escúchame Hay que meterse en problemas Y meterse Ya verás tú Shhh Escúchame Vente Paco Le ha abierto una ceja por ti Mira la foto Mira la foto que te paso Espérate, va a flipar Perdón, perdón Mira esto, mira esto Mira, mira, mira Te lo juro, mira Me cago en los muertos Toma, mira Te lo he pasado Mira, mira, mira Míralo Te lo juro, primo Al suelo peído No, escucha, primo Tú déjalo Que está en shock Ha dicho Vaya a la policía No sé qué Mira, mira, mira Mira, mira Está acento pa' ti Está acento pa' ti Corre Corre Madre mía Más ciego Desde pequeñito Más ciego Y Más ciego